Ya soy viejo en este jale Quieren periquear al perico pero es que llegaron muy tarde Me respaldan mil doce años Soy el borrego, soy el patrón y muchos tratan de imitarme Pero no más no les sale Y si viera como batallé pa' llegar en donde estoy La perreaba culero y hasta el día de hoy Le sigo atorando al jale y a todo lo que salga Con la orden del de arriba rimando aquel que la caga Soy el borrego, desde hace un chingo que le atoro Me enseñaron el jale y yo siempre le salgo al toro Empezamos desde abajo así como lo hacen todos Pero yo me puse verga y sobresalí por sí solo Primero levantaba gente hasta la orilla del río Me valía verga si es que yo corría peligro Al chile me la fletaba, andaba tras el efectivo Rifándome con el sosa, un saludo pa' que el canijo Caló un tiempo pa' los rockeros Vieron que era un hombre de huevos El primo salió de este pedo pero le busqué Quería andar en el ruedo Me dieron jale de encargado De todo pinche río bravo Andaba tranquilo, ese pueblo era mío El borrego era bien respetado Luego llegó la pinche envidia Y por lo mismo pusieron un cuatro Me encerraron un tiempo, me gancho la aldea Y otra vez a empezar de abajo Me fui pa' la areda un buen rato No te miento, dormía en el carro Solo con mi señora vivía en la calle Haciendo jales bien calmado Hasta que un día llegando un negocio Conocí a un viejón Me tendió la mano el gordo cuna Recuerdo esa acción Me ofreció jalar pa' él Pa' que le moviera su jale Y en tan poco tiempo ese viejón Me dio un buen aliviané Me dio apoyo machín, digamos al mil De todo su cuadro compro más el mil Su mano derecha yo me convertí Todita su marca solo la moví El jale que se aventaba en varios vatos Yo me lo aventaba nomás en un rato Preparaba todo con inteligencia La marca pegaba y también mi estrategia Por eso con el viejo estoy agradecido Porque se portó a toda madre conmigo Él sabe que aquí cuenta con un amigo Gracias Dios porque lo pusiste en mi camino Quieren periquear al perico pero es que llegaron muy tarde Me respaldan mil doce años Soy el borrego, soy el patrón y muchos tratan de imitarme Pero nomás no le sale Pasó la tragedia, mi esposa cayó pa'l bote Después de eso me metí de lleno en este jale Con el tali de la raza me dieron escuela Aprendí de todo, me dieron diestra bien verga Anduve patrullando con varios carnales Con sonríe de los basortos en el pinche jale Con varios carnalitos que en paz descansen El tortas chiquitín muñeca y el primo Richie comandante En paz descanses carnal, un saludo hasta donde te encuentres Me conocen como el guasó por sanguinario y cabrón No toleramos la gente que no más roba por pasión No nos dejan otra opción, se los mando a aquel cabrón Y no se esconda porque si te encuentro te va peor Pasé humillaciones, al final soy respetado El nombre del borrego ya empezó a ser sonado Por varios imitado, por ninguno igualado Se han puesto hasta mi apodo pero no lo han llenado Y aquí sigo, seguimos bendecidos en el camino La raza ya sabe que onda conmigo Hay nomás pa' que se pongan al tiro Copia'o copia'o copia'o, aquí andamos carnal Y ahí quedó raza Para el borrego, el patrón Y un saludo de parte de él Para los carnales caídos Arturo baby, afirmativamente Y esto es pa' que te lo metas en la memoria Y ahí quedó otra más Hay nomás pa' que vean que aquí tenemos pura pincha buena música Pura lombra la verga, ya saben DJ Siren en el beat El de los ritmos bélicos Un saludo para el morro vive El de los diseños vergas Y esto es Piramid Estudio Los Reyes Los Reyes Los Reyes Los Reyes Los Reyes